Aviso que arranco aconsejando, atender atentamente, avanzando, añorando, ascender Acabo con amenaza, sacramando admiraciones, haciendo con alabanza argumento en acusaciones Bobo desde abajo, buscan bajar mal baldío, que barbarie, que bardiana Este cerveza al veneno, su boceto de rap barato, es solo un bodrio Bochonoso, bruscamente, bobalan a este besaco belicoso Cabe destacar que tu rap la carcajada, camino por la calzada, criminalizando a tu camada Cargónica tuyo, con canciones en cantidades, caducarán tus cualidades cuando contigo Acabes de engado, defecto, demostrando determinación, desdébil te derrubo Demuéstrame tu devoción, detecto un desvío del ala en tu diccionario Disfrido y arrea, dictale tu diezmo alial, educo a educadores, mi estudio es elemental Elimino enemigos, entiendan, hay que empezar a emigrar Engreídos, es sencillo, no es que a tiempo escarmentar, empiezas pa' mentar Fabrico fatadas, infallias, facturando facultades, es muy fácil ser feliz Sus fantasías, falsedades, soy una fiera, soy yo firmo en este escollo Mi firmamento es frío, y en el fondo estoy furioso Ganso, soy trienganador, ese golpe va a tu ganado Gracioso, soy crey gigante, solo es un pequeño grano Soy un gato, está grabado, una gafina en la galaxia Soy un guerrero gladiador, sin golpe no hay ganancias Ni habilidad a dictactarias, bailar, caer, caer, chorullero Hago hip hop, deja la tazos, sabe histeriqueos Me honore de hormigón, hip hop, hasta los huesos Voy hundiendo hondo a huecos, idolatran, idiotas Identifican con imbéciles, ilustan ideologías con ilusiones increíbles Sin presiono ignorarte, con importarte traer en tu y nace Incomparar, este individuo, mi ingenio no es infundado No estoy jugando, es rapalloso Quagade, ataco como Hawa Sé que en el fondo te jodas, fuera joda Esto no juego, hoy tenemos un chat Que el cual es que que jodidamente, la jerarquía ejerzo Rap como karate, kilómetros en kilogramos Voy contra el karma, traigo voltaje en kilovacios Trátalo como un kayak en la hora de ir kill Tranquilo como Koala, bitch, please, I am killing Lamentablemente, mi labor es hacerte lamentar Mala piscera de mi lado léxico, voy a lanzar Soy un lego como un lince, hoy te voy a liquidar No quiero lidiar contigo, te tenés que limitar Vida, mi mente maligna, te machacan machetazos Maravilloso este manífero es macabro La monarquía es monopolio, otro miente He mandado como minúsculos el mundo, pero no es multiplicado Tu nazisismo nos terminará en nada No niego que me siento nadando en la ta Ni noquea tu neurona, no me parará Me da ni número uno, ni nuevo Voy subiendo de niveles Engañan a niños desde su niñez Lo golpeo como ñu, dejando a tu ñoñez Déjense de niñerías, hoy vengo a enseñar Este extraño no me engaña, no dejo de soñar Oportunamente, no me opongo al odio Olvido olvidar, siento el olor a ocio Hoy es que ojeo, esto es ostentoso Originalmente compongo Tengo ovaciones, orgullo, paciencia Pienso pegar puras palabras pacíficamente Poco puedo promover, proponer paz Poniendo pan para pobre, no pienso perder la paquidad Paso a paso, no pararé, quítese Quien quiera quebrantar, dejen de quejarse Que sin nada quedarán, y aunque quiera que aquí me quede No me quedo, ni lo quemo, ni lo pierda como quiere Rápidamente rapeando, rimas, romper reglas rígidas Rechazo, reediciones, rimas, no retracto realidad Reparto retos, voy a rechorrecer al eco radial Bajo arraja, cielo, ritmo, realidad es rancia Soñan con soñar, soberan, la sociedad De no sumen sueldos, sin anestesia Soportamos un cedado Sofocos tontos que se creen, sublimes Ebre de tosiones, sonando siempre Soy sincero, tú de aquí te sales Talagro tu timba, no tiro tema tras tema Traga tierra, tú tarado Este titante es tierra, tengo tantas tempestades Que tenazmente te destrozo Tonto, te destrozaré trozo por trozo Últimamente, el urbanismo es una úlcera Y aunque estamos unidos en un único universo Es urgente crear una única unidad No será una utopía, si te es un insulero Voy pagando, soy un mago Vanidos y vengativo Verratero, tú verdugo Ve al mes, solo he viscido sin vueltas Para nada voy a nadie Vocabulario, versátil, volático al vampiro Night on whiskey, right in the world It's my poetry, welcome to my world Killer of the witch, you stay in the world Radar d'armatio, como Wolverine, chico patalo Ram mutante como Smaid, quiero matar la xenofobia No doy nota de esquilofonia, una toxita de toxígalos Una xenoglossía, pero pareces daño Tan extremo, llegas de extinción Mi lexico es exacto Soy quien soy, desde que nací a misas siguiendo Siente, corre como se más sangre de tu subullar Mi rap no es asente, ma bien pesa como su Que ya lo sé, sabio a los soda, bravo a los aguar Como sobra avanzo, intento zafar, zarpar, zagaz, como un A ver rapaz, pido paz, abrir las puertas de los zoológicos A zancadas avanzo, fumando, zurrando, hay lógicos Sumando, zurrando, hay lógicos Yeah Sin freno Música 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 Gracias por ver el video.